La sala de rehabilitación del policlínico docente René Vallejo del municipio de Bayamo cuenta con un colectivo laboral con alta profesionalidad en la atención a los pacientes. Destaca entre ellos Eider Mendoza Labrada, un rehabilitador cuyos resultados lo distinguen entre sus pacientes, familia y compañeros de labor. Con una experiencia que sobrepasa los 18 años en función del rescate de la calidad de vida de las personas. Trabajar con un paciente es lo más lindo que pueda pasarle a uno. Realmente rehabilitar es llevar a la persona otra vez a donde estaba, a su vida. Por lo menos, aunque no se recuperen completamente, pero por lo menos vuelven a hacer lo que eran o hacer otras cosas, volver a hacerse sentirse útiles. Y eso es lo más bonito que le pueda pasar a uno, realmente ser útil. Quienes reciben los servicios de rehabilitación en el citado centro asistencial avalan la calidad de su trabajo. Ya hace un año y medio está con el niño, los avances han sido grandísimos. El niño apenas a Eider lo cogió empezó a caminar con andador. Y él le ofrece mucha confianza, el niño con él se siente seguro. Me ayuda mucho, me dice cómo trabajarlo no solo aquí, sino en la casa también, que es muy importante, la rehabilitación tiene que ser diaria y constante. Él con Eider, él ve a Eider como si fuera una familia, no lo ve como un rehabilitador. Eider es una eminencia, es un técnico maravilloso, tiene un dominio enorme, grande. Es una gratitud, es algo bonito, algo increíble, yo creo que es lo mejor. Sus compañeros de trabajo así lo caracterizan. Muy buen trabajador, vincula la labor asistencial con la docente, es miembro del cláutico de profesor hace más de 15 años, es profesor auxiliar y participa en la formación de especialistas de pregrado, especialistas en medicina general integral, en terapia física y ocupacional y rehabilitación. Bueno, en los años que llevamos 19 años de trabajo juntos, como trabajador buenísimo, como persona maravillosa y como compañero, como amigo, nos ha encaminado, nos ha ayudado, nos apoya en todo. Es buen compañero, comparte, nos apoya mucho, es el punto clave de aquí del gimnasio. Por resultados como el de este colectivo, la provincia de Granma será la sede del acto nacional por el Día del Rehabilitador el próximo mes de mayo. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.